RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Siete de la mañana, cuarenta y un minutos antes de conocer lo que ha dicho el director nacional de envías, Pedro y Rafael, es importante conocer lo que ha venido sucediendo en el punto donde se presentó el deslizamiento, en donde en los últimos días se han conseguido algunas extremidades, pese a que las labores de búsqueda por parte de los organismos de socorro se suspendieron, pues las lluvias se han encargado de mostrar, de ir sacando a la luz algunas extremidades y algunas prendas que se han conseguido en el sector por parte de la comunidad. Sí señor, mire, tuvimos conocimiento que el día inmediatamente antes de ayer fue encontrado una persona, el cuerpo de una persona y dos extremidades, piernas, una a la altura de la rodilla y otra hasta la altura de la cadera. La persona identificada ayer, era un hombre, creo que lo llevaron anoche, alcanzó a salir para Río Negro, los familiares vinieron, los identificaron, ahorita no tengo el nombre más adelante, se los vamos a dar, y fue trasladado ayer a su ciudad de origen. Pero mire, hemos tenido acceso ayer a unos videos, a unas imágenes del sitio en Tutunendo, ya tenemos a César Baloyes que nos ilustra, pero mire, son unas imágenes que prácticamente dan miedo, unos videos que muestran como el agua de la parte superior ya de la montaña, ya se canalizó por la parte del derrumbe, o sea, ya está buscando cauce, es decir que esto va a dar mucho más traumatismo para los trabajos, señor. Vamos a conocer en detalle la situación, ya está con nosotros, se encuentra en la línea César Barrios, él es el presidente del Consejo Comunitario por Regimiento de Tutunendo, para que nos comente, don César, buenos días, hoy cuál es la situación que se vive en el sector. Buenos días compañeros, alarmante un poco, alarmante, porque todo lo que se ve en el video, nos dice que es lo que va a caer al río Tutunendo, por un lado. Por otro lado, quiero felicitar a la defensa civil, en especial a los socordistas que viven en el corregimiento de Tutunendo, porque ellos son los que no han pagado, han estado incansables tratando de conseguir los cuerpos que ahí se encuentran, en especial pues el del compañero Airo, el solibundo de Tutunendo. Ayer, el día de ayer se consiguieron prendas, la camisa de Airo y la ropa de otro indígena, pero como se ve en el video, es el cauce de la misma quebrada aquella que está buscando ya por donde salió. Eso atemoriza al corregimiento de Tutunendo, porque como ven allí es donde nace el río, y como dicen que faltan por caer 400 de centavos metros públicos, como es de tierra, ¿qué vamos a hacer con eso? En estos momentos estamos observando efectivamente que hay personas que continúan con las labores de búsqueda, ¿hay riesgo de que continúe cayendo tierra desde la parte alta? ¿Qué medidas se están tomando para tratar de impedir que las personas que se encuentran en estos momentos tratando de conseguir los cuerpos sepultados vayan a quedar sepultadas? Precisamente el día de ayer se paralizó la búsqueda, han entendido que esas motobondas que están utilizando es del muniquillo, algo así, entonces la requirieron precisamente para evitar que haya exposición de vidas humanas en las labores. Se dice que los gallinazos, como eso de las 6 de la tarde o 5, empezaron a sobrevolar el área donde están haciendo los trabajos los rescatistas, entonces ellos me manifestaron que tenían la esperanza que para el día de hoy podían encontrar algo. ¿Se pudieron conseguir en los últimos días algunas extremidades inferiores? ¿Tuvimos información? ¿Ya se estableció a quién pertenecían? Esa es la información, pues las piernas están en medicina legal, eso es como para cuestiones de ADN. Y lo que decía el compañero sobre el señor que sellaron para Río Negro, no más. Presidente, ayer hablábamos con usted y nos comentaba sobre la preocupación que existía sobre el riesgo de una posible avalancha que se presentara en el río Tutunendo. ¿Se pudo tocar este tema en la mesa en donde nos manifestó? Usted también tendría asiento y se le dio una pronta solución al inconveniente. No, pues eso es, la esperanza estaba pues con el director del INDIAS, pero ustedes vieron cómo seguimos los chocuanos siendo más cansados por el gobierno, porque yo lo que le entendía al director del INDIAS es que la carretera se va a hacer con la misma trayectoria, un mismo caimento, no pues como obras que solucionen, que radiquen el riesgo en la llamada del día de la muerte. De todas maneras, Tutunendo sí está preocupado porque según el geólogo no se explica por qué el resto de tierra no se ha desprendido. Y si cajeron ciento y pico mil metros cúbicos y estamos viendo las imágenes de esos ciento y pico mil, ¿cómo serán las imágenes de cuatrocientas centavos que hacen falta por caer? Presidente, a la parte, el riesgo de avalancha también ya es inminente, el tema de la contaminación por el contacto con el agua o el consumo de la misma, la ilustración a las comunidades y el tema del manejo que se está dando, ¿cuál ha sido en el corrimiento de Tutunendo y comunidades aledañas? Pues nosotros hasta el momento lo que hemos hecho es avisarle a los que viven cerca de la orilla del río que por lo menos no hubieran mantenido sus casas. Estamos organizando una reunión para este fin de semana, Dios mediante, donde trataremos con la ayuda especializada de ilustrar a la comunidad en ese sentido del uso del agua del río. Si ven en este momento el agua se torna ni siquiera naranja, es color rojizo, ¿sí? Y si hay descomposición humana y ustedes están viendo que se está lavando toda esa tierra, tiene que disponerse a través del río Tutunendo. Entonces nos preocupa cualquier epidemia que a partir de este suceso ocurra con nuestra gente. ¿No se ha atendido con prontitud el tema del taponamiento de la cuenca, del río? ¿Las personas ya están previamente avisadas? ¿Tienen algún tipo de estrategia para tratar de salvarse si se llega a presentar esta situación? Pues lo que le acabo de decir, lo que corresponde al funcionario comunitario, nosotros ya empezamos con la iglesia católica, vamos a pedirle a favor a las iglesias evangélicas y otras que ahí habitan en Tutunendo para que en sus cultos nos colaboren con la sensibilización a la gente que vive en la orilla del río. Y nosotros este fin de semana pues estamos, a ver, como convocamos a la comunidad para sensibilizarlos de que es riesgoso, es riesgoso inclusive a dar a hacer lo que se acostumbra al río. Presidente, le consulto, ¿las autoridades ambientales han hecho presencia en su jurisdicción? No, pues hasta el momento no tengo conocimiento alguno. Muy bien, Presidente César Barrios del Consejo Comunitario del Corregimiento de Tutunendo, queremos agradecerle por habernos atendido, pedirle que por favor nos mantenga informados sobre cualquier novedad que se presente en el Corregimiento de Tutunendo y también en el punto del 20, hasta donde conocemos usted, que se va a desplazar en las próximas horas. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por decirles a la situación. Buenos días. 7.49 de la mañana, allí está la situación pues que se presenta en el punto del 20 y también en el Corregimiento de Tutunendo donde hay muchísima preocupación por parte de la comunidad por los riesgos que ya el Presidente nos ha señalado. Preocupante, ¿no? Preocupante. Las imágenes se hablan por sí solas. Esto es una cantidad de agua que está buscando por dónde salir. No se sabe si hay represamiento arriba. Y en algún momento, en vez de tierra, se venga la palancha de agua y arrastre con todo, señor. Se complique más la situación. Eso es lo que tiene asustada toda esta gente de Tutunendo. 7.49. Vamos a escuchar qué ha dicho el Director Nacional del Envías, donde pues para algunos sectores no ha caído muy bien la declaración o las declaraciones que ha entregado él mismo, toda vez que no se observa una actuación que se vaya a tener inmediata para tratar de solucionar el tema de día en el Departamento del Chocó. Ha dicho que posiblemente sí se va a elevar el costo del kilómetro a 10.000 millones de pesos porque, según él manifiesta, se deben intervenir puntos críticos en los cuales hay que contener la caída de grandes cantidades de tierra y eso va a elevar los costos de la pavimentación. Sí, mire, nuestro compañero Francisco Hombre nos ha hecho un video aquí animado apoyado pues en información que nos ha dado Don Jorge Salgado donde se muestra muy detalladamente los avances, la realidad de lo que se ha tenido en la obra y yo creería pues que allí ya los televidentes van a tener, hombre, un concepto más general de todo lo que se ha venido haciendo entre Quito y Medellín o digamos Quito y Bolívar. Hay una gráfica muy diciente que es lo que muestra la realidad de lo que se ha pavimentado en las tres fases que ya lleva el proyecto. Bueno, entonces presentemos esta pieza audiovisual a nuestros televidentes para que, como usted lo manifiesta, se hagan a la idea de lo que en realidad está sucediendo en la vía Quito-Medellín, donde son muchas las informaciones, muchas las versiones que se entrega pero la real situación, lo que se puede observar en sitio es que los trabajos no avanzan para los ciudadanos, no avanzan para mejorar las vías, no avanzan para permitirnos llegar de buena manera a los departamentos vecinos por ninguna de las dos vías ni Quito-Medellín ni Quito-Pereira y pues no observamos ni sentimos que el gobierno nacional pues quiera ponerle el acelerador, como decimos nosotros para finiquitar las trochas del departamento del Foto. Esta es la gráfica que le hablábamos aquí la parte de los contratos que se dio de la platina que son 3.5 kilómetros pero apenas avanza en 850 metros Sin pavimentar, ¿no? Lo que está en gris es lo que está pavimentado No, 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 creo que aquí hay un Y lo que está en color barro, pues es la trocha lo que está así, sin pavimento Lo destapado No, 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 creo que hay un error En la platina apenas se han pavimentado 850 metros Es un contrato de 3 kilómetros y medio 3.500 metros Pero bueno, vamos a las entrevistas y después les daremos ya concertado lo que quiere decir la gráfica Bueno, el INVIAS lo que quiere manifestarle a la comunidad del Chocó es que el gobierno nacional ha tenido todo el interés para apropiar los recursos que permitan garantizar la terminación de las vías entre Quigdó y el eje cafetero y entre Quigdó y Medellín Hemos pavimentado 100 kilómetros Tenemos financiados 51 kilómetros más hasta el año 2018 Sin embargo, la queja de la comunidad es que ese ritmo es un ritmo lento que es un ritmo que no satisface las necesidades de la región Vamos a tener entonces una mesa de trabajo el próximo 28 de junio con todas las veedurías con las autoridades locales y regionales con las agremiaciones con el propósito de traerles los contratistas y los interventores presentarles cuáles son los avances de los cuatro contratos que tenemos hoy en día en esos corredores los que terminan en la vigencia del 2016 y también los otros dos corredores contratos que terminan en la vigencia del 2018 El propósito es hacer una causa común ir monitoreando el desarrollo de las obras y mostrar cómo el gobierno nacional este gobierno es el que se ha comprometido con los pavimentos Estamos haciendo una vía muy buena una vía en concreto rígido que vamos a mantener en concreto rígido a todo lo largo de las zonas que aún no han sido pavimentadas y el propósito del gobierno es buscar el desarrollo del Chocó tan importante el Chocó como las inversiones que se han hecho en otras regiones del país Con la situación que se ha presentado del deslizamiento de tierra y que todavía siguen los deslizamientos ya ha habido muertos inclusive ayer consiguieron piernas, brazos de personas que están desaparecidas ¿Qué objetivo tiene el gobierno? ¿O cuál es la idea del gobierno para tratar de mejorar este sector de la vía? Bueno, nosotros tenemos identificados dos sitios críticos uno en el costado del departamento del Rizalda hacia el departamento del Rizalda y otro el que ha sucedido en este punto de la vía entre Quigdó y Medellín hacia el kilómetro 20 en ese sentido lo que vamos a hacer es un trabajo diferente vamos a atender el deslizamiento por la parte superior las remociones mucho más grandes son alrededor de 100.000 metros cúbicos pero el propósito es que ese punto crítico no genere riesgo cuando se habilite nuevamente el tránsito en la vía y ya vamos a determinar entonces también qué tipo de obra vamos a ejecutar el compromiso que hemos adquirido con las veedurías es que los costos de esta intervención los vamos a reponer para evitar que esos costos de ese trabajo que vamos a hacer en ese punto crítico nos disminuya el alcance de las metas que se tienen previstas en este nuevo contrato que se está ejecutando y que va a garantizar la terminación de los pavimentos de la fase 1 es decir entre Quigdó y el sitio conocido como el 18 eso para cuándo más o menos estará y para cuándo podrían darle la apertura a esta vía ya para que de pronto los costos no se le ven más para los chocuanos bueno tenemos una dificultad hoy en día y es que las actividades de búsqueda y rescate continúan se tienen identificadas cuatro personas desaparecidas ayer se se rescató un cuerpo pero estas actividades mientras duren las actividades de búsqueda y rescate nosotros estamos subordinados a la coordinación de las autoridades de gestión de riesgos en cabeza del doctor Carlos Iván Márquez a nivel nacional pero en cabeza también del señor gobernador y el alcalde estas actividades de rescate por protocolos continúan unos días pero llegará un momento en el cual en el transcurso de esta semana esperamos que ya se puedan encontrar los cuatro cuerpos que no se han no han podido ser rescatados las cuatro personas y en ese sentido una vez terminadas esas actividades de búsqueda y rescate iniciamos los trabajos en la parte superior de la ladera sin con toda la maquinaria que sea necesaria para garantizar que la vía se pueda restablecer en el menor tiempo posible ¿Podríamos los chocuanos a futuro soñar con vías de cuatro? No es que esta vía la que estamos construyendo es una vía tan importante desde el punto de vista de lo que va a ser la movilidad pero también muy importante en términos de lo que se está haciendo si bien vamos lentos en términos de los recursos que nos han asignado en cada vigencia es una muy buena vía es una vía en pavimento rígido es una vía que va a permanecer durante mucho tiempo señor contribuyente con el pago de los impuestos ayudas a que el gobierno municipal de Quibdó obtenga recursos para financiar los programas de inversión social que garanticen tener una ciudad próspera que avance en la reducción del desempleo la desigualdad y la pobreza generando mejores condiciones para una paz duradera en nuestra población construyendo obras como el centro de atención para el adulto mayor simodosia la pavimentación de la vía el minuto de dios la 18 la vía a la normal y otras que se han realizado con el dinero de los contribuyentes además permites el pago oportuno de salarios salud y pensión servicios de vigilancia y aseo arrendamiento transferencias a personería y consejo paga tus impuestos porque se nota que en Quibdó estamos avanzando secretaría de hacienda municipal alcaldía de Quibdó desarrollo productivo para la ciudad estamos avanzando siempre hemos tenido la mirada puesta en lo que pasa afuera todos tenemos un deseo en común conocer el mundo ahora es el mundo quien quiere conocernos grupo empresarial E10 presenta Borde Balay conjunto inmobiliario estamos orgullosos de lo que somos y queremos compartirlo Borde Balay es un proyecto inmobiliario que ofrece apartamentos oficinas consultorios y un hotel creado en alianza con una de las cadenas hoteleras más grandes del mundo Hotel Park Inn by Radisson que cuenta con más de 1370 hoteles alrededor del mundo Borde Balay es un espacio un espacio creado para darle calidad de vida a la familia chocoana y para abrir las puertas de nuestra tierra y así enamorar al mundo entero Borde Balay conjunto inmobiliario hotel apartamentos oficinas y consultorios comienza una nueva vida en el lugar que soñaste vive el progreso del chocó sector Puente Cabí teléfono de contacto 310-891-8484 www.bordebalay.com en Quito y al servicio de todo el chocó está suministro de oxígeno OxyChocó distribuimos manómetros aire comprimido nitrógeno óxido nitroso y todo lo relacionado con equipos de esta línea en la calle 29 número 548 barrio César Conto celulares 314-891-3417 314-837-5872 316-847-4796 suministro de oxígeno OxyChocó proveemos vida dirán que qué billete tan complicado pero que me manden por un giro es un sufrimiento ese punto de giros estaba lejísimo a mí que me manden por super giros hasta su plata prefiere super giros el único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche y tiene una sucursal a la vuelta del esquina en más de 4000 puntos de chanza del país ¿para qué giros cuando hay super giros? Ortopédicos del Pacífico un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos articulaciones tendones ligamentos y músculos del cuerpo Julio César Kutenroykovich médico ofisiatra Harold Hoyos Urrutia especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla Roger Aleat Madrid ortopedista y Narcilo Arborea Hurtado especialista en ortopedia de columna contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral ruptura de ligamentos juanetes dolor de talón luxación de rótula terapia física respiratoria y todo lo relacionado con el campo ortopédicos del pacífico carrera cuarta número 2912 teléfono 320-672-9448 restaurante bar doña jacinta con el mejor ambiente para los mejores momentos donde usted además de almorzar o cenar podrá tomar una copa de vino o cerveza en excelente compañía restaurante doña jacinta la verdadera sazón de mi tierra platos típicos frutos del río y del mar bebidas y licores atención de todo tipo de eventos sociales contáctenos en la calle 26 número 955 en el barrio Alameda Reyes o a través de los teléfonos 314-729-1193 317-272-4754 o al 310-313-6312 restaurante bar doña jacinta o al väldigt o o o o o